Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues estamos aquí en nuestro primer hiking en Tailandia. Venimos de allá, de abajo de la colina. Estamos en una montaña, aquí en una ciudad que llegamos apenas el día de hoy, que se llama Shangmei. Y aquí en la cúspide, casi, a donde estamos llegando, hay una reserva de agua. Pero todo lo pusieron muy bonito, muy lleno de flores, como hemos visto en diferentes lugares en Tailandia. Todo un clima espectacular, además. Muy, muy bien. De verdad que lo poco que hemos visto en cuatro días, realmente es una vegetación bien bonita. Bien, bien agradable. Caluroso, sí. Pues como todo lugar tropical, pero hermoso. Y pues bueno, que no se diga que no hacemos ejercicio haciendo hikings en todos lados, donde vamos. Saludos a todos los que vean este video. Y aquí es el lugar, la reserva de agua. De hecho, estamos en la montaña, en donde tiene el rey de aquí de Tailandia, una de sus mansiones, de sus palacios. Voy a poner ahí fotografías. Y si puedo, grabo. Ahorita que bajemos. Pero saqué fotografías de su mansión, de su palacio. Y pues obviamente es un lugar de recreo cuando él viene a esta provincia, Shangmei. Y bueno, aquí vemos que es una reserva de agua, como les había comentado. Vamos a seguir explorando esta montaña. Estamos ya prácticamente hasta arriba. Han de ser más o menos unos ocho kilómetros de subida. Quizá diez. Pero bueno, bien vale la pena. Bueno, estamos grabando más de esta aventura por Tailandia. Saludos a todos los que vean este video. Y recuerden darle like si es que les gusta. Y si no, pues no importa. El chiste es que ya lo vieron. Ok. Nos vemos.